No soy un pan de Dios Aquí no hay reglas, no existan verdades, no hay negro, ni hay blanco Solo hay variedad Muchas emociones, muchas intenciones y varios pecados Y amo de más, demasiado, de esa loca manera que solo puede hacer daño Demasiado, cuando estalla la dicha explotó en mil pedazos Demasiado, pierdo la cabeza y vuelvo a aterrizar Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Lágrimas, sonrisas y ansiedades que me hacen sentir bien Locas aventuras que dejaron cicatrices en la piel Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Que me hacen sentir bien No importa el destino Mientras el camino sea sincero será divertido Y es complicado, sí Porque en el amor y la guerra también siempre hay altibajos Y ya pasó, y ya fue La vida es corta para las culpabilidades Ya pasó, solo quedan los pasos que uno da pa' delante Y es así Hay cosas que solo se pueden sentir Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Lágrimas, sonrisas y ansiedades que me hacen sentir bien Locas emociones en la vida que me hacen sentir bien Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Que me hacen sentir bien Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas aventuras que dejaron cicatrices en la piel Locas emociones en la vida que me hacen sentir bien Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Locas emociones en la vida que me hacen sentir viva Gracias.